La cámara les va a empezar a mostrar el laberinto colmado, poblado de chicos con sus guardapolvos blancos. Todos corriendo son escuelas de la zona que forman parte algunos también de este proyecto. Pero aquí tenemos un egresado y alguien que coordina el proyecto. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué nos pueden decir acerca de este proyecto? ¿De qué se trata? Buenas tardes a todos ustedes. El proyecto de EFAS en la provincia de Misiones es un proyecto muy especial. ¿Qué significa EFAS? EFAS significa Escuela de la Familia Agrícola. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Un EFAM. Un EFAM es la asociación de todas las EFAS de la provincia de Misiones. Somos 22 EFAS en la provincia de Misiones, las cuales nos dedicamos exclusivamente a darle enseñanza a los chicos de productores de la provincia de Misiones. Chicos que viven en el campo y que por ahí no tienen la posibilidad de estudiar el secundario. Pero sí nosotros a la CESFA le damos la posibilidad a que ellos así lo hagan. Porque llegamos al chico que vive, como vulgarmente decimos los misioneros, en el fondo de la picada. Allá es lo más lejos. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto muy especial que es la alternancia. La alternancia y el internado. El chico viene los lunes y se va los viernes. Vuelve nuevamente los lunes y se va los viernes. Está por 15 días en la escuela y 15 días se va a su casa. ¿Qué es lo que hace en su casa? En su casa lleva a la práctica todo lo que ha aprendido en el colegio y vuelve nuevamente con sus tareas al colegio la semana siguiente. Entonces, ¿por qué somos una escuela muy especial? Porque los chicos conviven con su familia, están 15 días en la escuela y vuelven 15 días a su casa. Entonces, no existe el desarraigo del chico que quiera salir a estudiar. Conviven con la escuela y con su casa, con las dos partes. Bueno, aquí tenemos un egresado. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Juan Carlos Espíndala. Juan Carlos, ¿cómo es el aprendizaje que ustedes han tenido? Los que vos aprendiste en la escuela, llevado a la práctica, a la realidad. ¿De qué te ha servido? Claro, en el hecho también acabo de resaltar que hoy en día me encuentro trabajando como promotor técnico general de lo que es el proyecto Agroturismo Misiones. Entonces, lo que personalmente siento que la EFA fue un factor muy importante en el hecho de la formación para adquirir ese perfil para trabajar hoy en día con varios productores de toda nuestra provincia. Esto quiere decir que al aprender a compartir esos aprendizajes que adquirimos desde nuestros profesores que a la vez nos consideran como padres, como hermanos. Y bueno, el compartir, el llevar ese aprendizaje que adquirimos dentro de la escuela a nuestros hogares. El hecho de que llevarlo a la práctica, tanto en la escuela como en nuestros hogares, todo lo que los profesores a nosotros en su momento nos transmitían. Claro. Juan, ¿cómo eran esos días de estudiantes? Hablamos del desarraigo de la casa, estar 15 días y 15 días en tu caso. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo llevaste? Claro. O sea, en un primer momento es como que sentimos la ausencia de nuestros padres. Pero a la vez nos sentimos como que si fuera nuestra segunda casa, de cierta forma, porque nos sentimos acogidos, de cierta forma, de que te sentís en tu hogar, claro, totalmente. Gracias. Gracias a los dos. Gracias por haber venido, por contarnos el proyecto, por contarnos tu experiencia. Y esto es un proyecto para estudiantes secundarios, ¿verdad? Así es. O sea, que nosotros somos una escuela privada. Y que el sueldo de los docentes lo paga el Estado. Claro. Pero sí, la administración de las escuelas lo hacemos nosotros los padres. Por eso consideramos la escuela como nuestra, digamos. Claro, perfecto. Gracias a los dos. Gracias por haber venido.